¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Tito Capotito, y el día de hoy echaremos vistazo a la figura básica de Metal Sonic, de la colección de Sonic el Erizo. Sonic el Geche Jojo Es Sonic el Geche Jojo Amigos, pues en videos pasados ya hemos reseñado a Sonic y a Mecha Sonic, pero ahora es turno de reseñar a la combinación de ambos en un solo personaje. Metal Sonic, la combinación más mortífera del Dr. Eggman. Este no es de la colección del 30 aniversario, pero igual es de la colección de Jax Pacific que hemos estado viendo. Por aquí tenemos a Sonic, dice que es una figura flexible, y de 3 años en adelante. Al centro tenemos la figura, y un accesorio que dice Shadow. Disco giratorio incluido. Can prend la disc, Rolant. De la colección de Sonic el Erizo, de la marca Jax Pacific, y el personaje que es Metal Sonic. En la parte de atrás tenemos una imagen del juguete, esta y sus poses. Esta y sus poses. Y aquí tenemos el instructivo de cómo usar al Shadow. Doblar y girar. Eso me recuerda a la canción de Doblar y Colgar de Jimmy Neutron, que la canta Carl, pero bueno, sale en Jimmy Neutron. Hasta compuse una canción, sí, se llama Doblar y Colgar. Doblar y colgar. Y finalmente, en la parte de abajo, tenemos el resto de la colección de personajes de esta serie, entre ellos Sonic, Super Sonic, Metal Sonic y el Dr. Eggman. ¡Oh, guapo! Bueno, amigos, y eso fue absolutamente todo con el empaque, así que ya no perdamos más tiempo y vamos a abrirlo por abajo, porque siempre por abajo se abren mucho mejor. Entonces vamos a abrir aquí a este Metal Sonic sin destruir tanto el empaque. Muy bien, vamos aquí a sacarlo del plastiquillo, para que se lo quede misteroso, aunque este está bastante grande. Y vamos a ver, sale bien fácil el Metal Sonic, que se ve increíblemente brutal. Y vamos a sacar aquí al accesorio del Shadow, que salió volando y aquí se nos cayó esto, y ¿dónde está el Shadow? Comencemos viendo la figura de Metal Sonic, que como su nombre lo dice, es un Sonic pero de metal. ¡No me digas! Yo pensé que era un Sonic de chayote. Y a simple vista, pues es una figura super cool. Se ve de muy buena calidad y tiene un excelente parecido con el personaje. Una versión de Sonic robotizada, pero además de la forma, también copia sus colores principales. A diferencia del Mecha Sonic, que también es un robot, pero este sin muchos colores. En su cabeza, pues vemos aquí las orejas amarillas, los ojos malvados, muy al estilo Eggman, ya que también es su creación. En el pecho vemos su rector amarillo, sus brazos metálicos con dedos esqueléticos, igualmente sus piernas y unos ciberzapatos padrísimos. El detalle debajo de los zapatos está todavía más genial, aunque casi nunca lo ves, pero aquí sí se lucieron. En la espalda encontramos esta turbina de propulsión, y en los zapatos está impreso un código y la información del juguete. SEGA JAX CHINA SEGA JAX CHINA Además notarán que tiene muchos puntitos dobles en los brazos y en las piernas, y aunque parecen, pues no son mordidas de vampiro. ¡Ay, pues claro que no, Tito! Los vampiros chupan sangre, no cables. Ah, no los vampiros eléctricos. ¿Vampiros eléctricos? Sí, ya sabes, como NOS 4A2. ¿Quién? Pues yo, mi querido agentecito. ¡Ah, un vampiro eléctrico! Ya era tiempo de que tuviera mi cameo en este canal. Solo los verdaderos fans de Toy Story sabrán quién es él. Y bueno, para los que no lo conocen, él es uno de los villanos principales de Buzz Lightyear. En su serie del Comando Estelar, él es un vampiro eléctrico. Y vaya, 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 pero qué delicia tenemos aquí. ¡Hey, si me toca lo mato! ¡Ah, me salió un habito el perrito! ¡No soy un perro, bruja! ¡Soy un quechecoco! ¡Y qué rachos es un quechecoco! ¡Así se dice eso en inglés, bruto! Ah, de hecho, así no se dice eso en inglés. Ok, ya nos salimos del tema. Estábamos viendo las marcas de los colmillos, que en realidad, pues, son parte de la figura. Por el simple hecho de tener extremidades flexibles. A diferencia de Meca Sonic, que tiene articulaciones tradicionales, este Metal Sonic se parece mucho más al Sonic futbolero, con brazos y piernas flexibles. Y eso nos permite ponerlo en poses muy épicas. Tiene además articulada la cabeza, y aunque funcione muy bien esto de la flexibilidad, en lo personal yo prefiero las articulaciones normales. Pero esa es solamente mi opinión, es cuestión de gustos. Sin duda alguna es una figura muy epicarda. ¡Como dice la chaviza! Ahora vamos a ver el accesorio con el que viene. Y tenemos aquí un disco de Shadow, todo pixeleado. De hecho, sabemos que es Shadow porque dice la caja. Porque si lo ves de otro ángulo dices, ¿qué rayos es eso? ¿Una pintura de Minecraft? Pero bueno, el pixeleado es un buen homenaje a los juegos antiguos. Cuando se usaban monitos todos pixeleados. Ahora ya todo es Super HD 4K 1080p. ¿Sabes lo que entendí? ¡Chayote, chayote, chayote! Pero este disco no se queda en un simple tazo impreso. Sino que podemos sacarle cosas de por aquí adentro. Por ejemplo, aquí sale el pelillo. Y por acá, creo que tiene otra cosa. Por acá le sale el cuerpecillo. Ahí está. Ahora ya nada más le ponemos la base con la que viene. Como ven, el número 2. La pieza número 2 extra. Le ponemos aquí la basecita. Y voilà. Nos queda un monito de Shadow pixeleado. Para hacerle compañía a Metal Sonic. ¡Oigan! ¿Por qué él si está en HD? ¡Porque yo soy el jefe! ¡Y tú eres mi Pokechado! ¿Tu Poke qué? El Pokechado, que como dice en el empaque, tiene el poder de doblar y girar. Así que para hacer esa demostración le quitamos aquí la base, le metemos el cuerpo, le metemos las espinas y giramos el disco. Ahí todo chafo al giro. Pero bueno, esa es la idea. ¡Va! El Shadow pixeleado es basura. ¡Como yo! Necesito sirvientes más fuertes. ¡Oye tú! ¿Quién? ¿Yo? ¡No, no, no! ¡Tú no, mamotas! ¡Tú! ¿Quién? ¿Yo? Digo, ¿quién? ¿Yo? ¡Simón! ¿Tú eres un Bandit también, no? ¡Simón, Simón, sí soy! Bien, pues tú y yo vamos a limitar a Sonic. Me gusta esa idea, pero yo estoy a cargo. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Yo estoy a cargo! ¡No manches! ¡Los dos somos socalatas! ¡Sí! ¡Pero yo soy más poderoso! ¡Y eso me convierte en el jefe alfa! Después de mi papi chulo, el Dr. Eggman. ¡Ay! ¡Ese es mi hijo! Yo también amo al Dr. Eggman y yo estoy a cargo. ¡No! ¡Yo estoy a cargo! Yo quiero estar a cargo, soy más viejo. ¿Quieres? ¡Pero no puedes! ¡Porque yo estoy a cargo! ¿Querer es poder? ¡No, hijo! ¡Poder es poder! ¡Me lleva el Tumblr! ¡Bah! ¡No lo necesito! Y ahora que nos deshacemos de los subordinados sublevados, es hora de deshacernos del objetivo principal. ¡Sonic, el Hedgehog! ¡Hedgehog, hermano! ¡Hedgehog! ¿Quieres que te lo deletree? H-E-D-G-E-A-H-G-D-O-H... Otra H... Algo así. ¡Hedgehog! ¡Llevo tu hora de morir! ¿Últimas palabras? ¡Oye, mira! ¡Un burro que habla! ¿Un burro que habla? ¡No, hombre, Shrek! ¡Se me hace que sí te tomaste la de pedorrines por siempre! ¡Ya van 18 años y tú estás igual o peor! ¡Entendí esa referencia! ¡Estaba registrada en mi sistema! ¡Esperen! ¿A dónde se fue el Hedgehog? ¡El Hedgehog? ¡Ah, Simón! Yo lo vi hace rato. Dijo que se fue a China, ahí con los chinos. ¡Se fue a China con los chinos recalculando posición geográfica! ¡Ah, si será bruto este! ¡No sea bruto, jefazo! ¡Ese tipo esónico en bigote! ¿Qué? ¿Tratabas de engañarme? ¡Engañarte! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasó, mano? Yo digo la verdad. No soy Sonic. Soy Sancho. ¡No voy a caer en tus mentiras! Ya tuve suficiente con mi ex. ¡Auch! ¡Y ahora mueren! Misión cumplida. El Dr. Eggman estará orgulloso. ¡Vámonos, chado pixelado! ¡No te juntes con esta chuzma! ¡Chuzma, chuzma! ¡Ja! No hay nada como una rica comida china de la propia China antes de una batalla, sí. Oigan, ¿a dónde se fue el Metal Sonic ese? ¡Ay, no! ¡Sancho! ¡Sancho, ¿estás bien? ¡Sancho! ¡Sancho! Bueno, amigos, pues en resumen, esta fue la figura de Metal Sancho. Que diga Metal Sonic, oye, es que se parecen tanto. Mejor que les parece si ahora pasamos rápidamente a la sección de saludos. Saludos a mis amigos Jimena y Darío de Guadalupe. Saludines para Equipo Liam. Saludos a mis amigos Fernando Samael y Morgan de la Ciudad de México. Brando José Castillo de Guatemala. Leonardo Roda de Bolivia. Y a mi amigo Aldo de Tlaquepaque, Jalisco. Saludos a mi amigo Terri Herrera de Barcelona. Saludos a mis amigos Maximiliano Cortés de Chile. Israel Lozano de Ciudad Juárez. Ernesto Alonso de Perú. Zay de Chile. A mi amigo Ciel de Pachuca. Y finalmente, un gran saludo para mi amigo Miguel Medoya de Paraguay. Y bueno amigos, pues eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar su opinión acerca de esta figura de Metal Sonic. Y su compa el Pokechado. Yo soy Tito Capotito y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima amigos. Tonto Sonic. Tonto Mecha Sonic. Nadie es rival para... Mmm, sabe a polio eléctrico. Tonto Mecha Sonic.